Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno se rey, se llama la adicción Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción En 1945 nació un equipo grande Con la mentalidad de acabar con todos sus rivales Teniendo los respetos hay que salir a ganar De amor a ambos a segunda, nuestro más grande rival Tres campeones de conca-cafi, cuatro títulos de liga Aldo, su chelito delgado en la fusilería Y al llorar en la portería poniéndole corazón Club de fútbol Monterrey, los mejores de Nuevo León Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción Los nuevos jugadores poniéndole conexión Fue el morido en Monterrey, se llama la adicción No creo que salga un equipo que puede ellos pararlos Carnal, el cerrayado es un sentimiento grande Este rey en el gigante de acero, es algo inolvidable Con el equipo hay que estar siempre en las buenas y malas Por algo somos los mejores de todas las garras Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción Vamos, 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 vamos la pandilla La famosa banda del cerro de la silla Cada partido pone alma, vida y corazón La número uno en Monterrey, se llama la adicción ¡Gracias!